Pues, amigas, amigos, buenas tardes. Es un gusto, es un placer en esta ocasión estar con una persona que Penja Morís y Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato queremos y estimamos mucho. Y desde luego, ustedes lo pueden apreciar, ahorita trae sus cubrebocas, más delantito le vamos a pedir de favor. Pero, se lo quite para que ustedes lo puedan apreciar. Permítanme un segundito, amigas, amigos, estamos esperando que por aquí nuestro compañero chino, el chino aguilera de Penja Morís, logres entrar por ahí su transmisión. Déjenme decirles, mientras tanto, acabamos de ser partícipes de un evento del Partido Revolucional Institucional a través de lo que es la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Detallito técnico, pero bueno, empezamos, empezamos, amigas, amigos. Y les decía, en la imagen que estamos realizando en estos momentos, pues, la figura siempre alegre, siempre dinámica, pero sobre todo, juvenil y responsable de una gran joven, una gran abogada de aquí de Penja. La licenciada, amigas, amigos, con ustedes, Lilia Redondo. Licenciada, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, contenta, muy contenta aquí en la Casa Agraria, y bueno, también de tenerlos aquí presentes un honor para toda la doctora, un honor, muchas gracias. Licenciada, pues, estamos en un espacio donde la sala a distancia se hace respetar, también, pues, estamos exclusivamente cuatro personas en un espacio de no menos cuatro o cinco. Le pedimos, de favor, si se quitara su cubrebocas para que el público... Ahí está, miren, amigas, amigos, siempre lo hemos dicho, una hermosísima mujer, pero además muy dirigente, muy trabajadora. Y el motivo, amigas, amigos, de estar hoy con nuestra amiga Lilia Redondo es que ella acaba de tomar protesta como dirigente aquí en el municipio de Péngamo de una organización filial del Partido Revolucional Institucional, una de las organizaciones que siempre han sido pilares, que siempre han sido bases del tricolor, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CNOPE, hombre, licenciada, ¿cómo se siente? Gracias, Lilia, la verdad es que me siento muy contenta, hoy tuvimos un evento en el que recibimos a nuestra líder estatal, la licenciada Lino Marrocha, que, bueno, ahorita ya partió para la ciudad de Irapuato, pero muy contentos pudimos dialogar y estar acerca con la militancia frista, platicar inquietudes, platicar necesidades, platicar qué es lo que sigue en un futuro y pues muy contentos de volver a la convivencia apartista. Fíjese que pude apreciar, pude observar que había militancia de todo, había militantes viejos, pero sobre todo muchos muchachos, muchos jóvenes, había hombres, había mujeres, jóvenes, jovencitas. ¿Le emociona eso? Sí, de hecho, ese fue el comentario justamente de la licenciada Irma, me decía, oye, Lilia, hay muchos jóvenes, y jóvenes, y lo manifestaba el licenciado Marcelino Elisarraraz, don Marcelino decía, me da tanto gusto que hoy no solamente sean los adultos quienes traigan la experiencia y quienes tengan ese conocimiento y esa competitividad, sino que ahora me llena de entusiasmo, que son muchos jóvenes y mujeres los que traen ese rasgo político que emprende, que emociona, que motiva, en ese sentido, pues sí, muy contenta de poder tener en este auditorio hombres, mujeres, mujeres y sobre todo jóvenes. Y fíjese usted, David, en lo particular me da muchísimo gusto ver que la CMOV aquí en el municipio de Péjano se vuelve a reestructurar, vuelve, entre comillas, entre comillas, a revivir, a agarrar un nuevo aire, y qué mejor que de la mano bajo la dirección de Vivía de López. Gracias, Liz. La realidad es que, bueno, me encontraba ahorita únicamente con mis labores en el tema del ayuntamiento, sin embargo, bueno, me invita a participar la licenciada Luma, me dice, Liz, tienes que retomar el tema partidista, si bien tienes una posición del ayuntamiento, bueno, también tienes que seguir a la par con ese trabajo político al interior del partido, y es en ese sentido que me invita, acepto la invitación, y bueno, hoy en día estamos trabajando del lado de ella. Lo bueno que está usted joven, sobre todo, muy dinámica y muy profesional, licenciada, estoy convencido y seguro de ello, de que sus funciones como regidora del honorable ayuntamiento 2018-2021 no se verán absolutamente afectadas en nada, en la dita de nada, con esta responsabilidad ahora al frente de la CMOV. Y siento, también estoy seguro y convencido, de que la CMOV, aquí en Béncaro, de la mano, y dirección del día redondo, saldrá adelante. Sí, construir acuerdos, construir acuerdos, salir a las calles, buscar esa unidad que le falta al partido, que creo que vamos avanzando, vamos avanzando de manera congruente, y bueno, falta de esos últimos pasos. Y de alguna manera, más allá del tema meramente reuniones, creo que hay que salir a la calle, hay que salir a la calle a ver las necesidades de la gente, a platicar con ellos, a dialogar qué creen que está bien, qué creen que está fallando. Y bueno, en este sentido, poder atender demandas de la ciudadanía, en lo que se pueda, y en lo que podamos colaborar, con mucho gusto. Lili, nos están comentando que se puede dar el tema de condiciones, y se habla de que si se pudiera llegar a eso, pues como que el PAN te está viendo bien. ¿Qué pudiera decir de eso? Sí, de hecho, hace rato me decían ese comentario, bueno, la realidad es que yo pertenezco a un instituto político, en él nací, en él crecí, y es el que me ha dado la oportunidad de hoy poder servir a la ciudadanía, y si algo tengo, es ser una persona muy leal. Creo que la lealtad es uno de los valores fundamentales de todo ser humano, y si somos leales con una institución política, en las buenas y en las malas, porque también ahora, creo que estamos viendo el periodo malo, es un ambiente típico, la lealtad tiene que prevalecer, y es uno de los valores que llevo aferrados a mi persona. Te están viendo como uno de los pilares que se están fortaleciendo aquí en el municipio, te ven como una persona que puede marcar una preferencia también, dado que tú eres de aquí del municipio, y te ven como parte de las personas que pueden hacer un cambio aquí. ¿Qué les dirías? Sí, en ese sentido, yo estoy a favor de que nuestros candidatos, en este caso, cargos de la elección popular, son diputados locales, diputados federales, donde en ocasiones viene gente de fuera, aquí al municipio, y se lanzan con candidatos, y hoy es el claro ejemplo, tenemos una diputada local que estaba solo, y que nunca viene a Péjamo, o se les daba solo, y definitivamente Péjamo no le importa. Tenemos una diputada federal que es de San Francisco del Rincón, y que nada más vino en la campaña. Entonces, ellas, en ese sentido, yo sí estoy de acuerdo en que los candidatos tienen que salir del municipio de Péjamo, sea hombres, sea mujeres, porque definitivamente le dan más arraigo, le dan más fuerza, y realmente ven por la ciudadanía pijamense. Estas diputadas de las cuales me refería, ganaron gracias a Péjamo, en sus municipios no lograron la victoria, sin embargo, Péjamo les dio esa confianza, y gracias a Péjamo, ellas logran ganar, y no se ha visto ese resultado que esperarían los penjameses. Y desde el punto de vista, ahorita que estás en funciones de regidora, ¿no hubo nunca un acercamiento por parte de ellas para trabajar en pro del municipio? No, jamás. De hecho, no vienen ni a los desfiles. Si no vienen en las buenas, menos vienen en las malas. Nunca se han presentado en el ayuntamiento para gestionar algún tipo de recurso, jamás las hemos visto por el Palacio Nacional, tener el acercamiento, que en otras ocasiones se veía con los alcaldes, que los diputados locales y federales tenían esa coordinación con los alcaldes, y lograban gestionar ciertos recursos, sobre todo para obra pública, para proyectos de esta magnitud. Creo que a la fecha no se ha logrado gestionar ni un solo recurso. ¿Y qué le mudías a la militancia que ahorita las diferentes corrientes internas que hay en el PRI? ¿Qué les puedes decir sobre tu participación que vas a tener a partir de ahora en hace no? Sí, bueno, sobre todo creo que lo que hace fuerte el PRI es el tema de la pluralidad. De los grupos, la pluralidad de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, decirles que bueno, vamos a seguir trabajando como hasta la fecha lo hemos hecho, creando o tratando de crear esos acuerdos en pro de nuestro partido, y sobre todo lo que les decía, el tema de llegar a las calles y poder ir creando esta estructura municipal que de alguna manera va a ser el parte a vos para que podamos salir el día de mañana a ser competitivos en una elección. Pues, licenciada, hace rato se lo comentábamos a Yul Marrocha, hoy se lo comento también en estos momentos a usted. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y déjenme decirle que, amigas, amigos, véanla bien, estén bien pendientes de Lilia Redondo, nuestra actual elegidora. Síganme los pasos, síganla de cerca, pero sobre todo, apóyenla en esta encomienda que hoy tienen en sus manos en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Porque en Lilia Redondo, más pronto que más rápido, vamos a tener una nueva representante popular. Y el tiempo me dará la razón. Lilia, muchísimas gracias. Gracias a todos.